Como les comentábamos antes, nosotros estuvimos en febrero de este año durante un mes, una persona de Uruguay, otra de Brasil y otra de Argentina, entrevistando agencias civiles y contingentes en Monusco. Y a partir de allí también se dio la posibilidad de poder conocer y compartir una experiencia que puede ser muy significativa para los países latinoamericanos. Por eso antes de introducirlos a ellos, quisiera comentarles desde mi lugar, yo fui una de las personas que participó de ese equipo, que fue muy llamativo para nosotros que durante todas las entrevistas en el Congo, hicimos, no sé si más de 100 entrevistas, Renata. Podría decir que fácil, en el 60, 70% de los casos de esas entrevistas, hubo un llamamiento claro a que América Latina tuviera una mayor vinculación con África y a que los países latinoamericanos pudieran conocer lo que está sucediendo en Congo y que pudieran colaborar cada uno desde su lugar, no necesariamente hablaban de contribución de tropas, sino que lo que se nos decía una y otra vez es que los países latinoamericanos tienen una historia que es más cercana porque han atravesado conflictos y tienen situaciones por resolver que son similares a las que hay por resolver en Congo. Y que entonces ellos veían, digo, funcionarios de Naciones Unidas, tanto como gente de la sociedad civil y del gobierno de Congo. Ellos claramente hacían un llamado a que se pudiera hacer este puente entre América Latina y África. Y ese fue el motivo por el cual nos propusimos que hubiera una presencia del caso de Congo en este evento, que a más de uno le puede resultar exótico, lejano, sin embargo van a ver en sus presentaciones que es mucho más cercano de lo que creemos. La delegación que está aquí presente fue designada por el representante del Secretario General en la República Democrática del Congo y de Monusco está María Onigua, que es la jefa de la unidad de violencia sexual. Es una unidad que existen pocas en el mundo, porque son de reciente creación. Se ha generado en el nivel de Naciones Unidas, y antes lo mencionó Michelle Bachelet, una representación para el tema de violencia sexual en conflictos armados, que está en directa relación con el Secretario General de Naciones Unidas, y de allí se han designado unidades en algunas misiones, entre ellas en el Congo. Luego nos acompaña la jefa de la unidad de género de Monusco, que es una unidad de género grande, importante, con delegaciones en todo el territorio congolés, que es bastante amplio. Y también de Monusco, el Coronel Sharma, que es del Ejército de la India y que es el jefe de personal militar de la misión. Él trabaja en la comandancia militar, el Force Commander en este momento es de la India. Finalmente, también, como representante de la Ministra de Género en el Congo, que ahora ha sido electa diputada en este último mes, ha pasado a ser diputada en el Congreso. Nos acompaña Rumbu, que es la directora de la Agencia Nacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y los Niños. Jacqueline Rumbu habla francés, así que por eso me voy deteniendo un poco, porque es una traducción también particular, el idioma es francés. Y el resto de los participantes nos van a exponer en inglés. Aquellos que no tengan sus auriculares, si quieren buscarlos, supongo que están allí atrás, Renata. Están allí atrás. Gracias. Elsie. Elsie. Gracias.